But love is always a lie, lie Yo campearé, te esperaré en la esquina y sin andar Voy a intentar sacarme la moja Recon airbomb, searching for targets He 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 Air package descending, protect the drop zone, enemy recon aircraft in the air You killed meient Going down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!